¿Tomamos una taza de té? Puede ser en otra ocasión. Fue un día muy largo y debo regresar a casa. Esperaré hasta que entres. Salí, mi papá está aquí. No quiero causarle problemas a bajar, Salí. Te veré mañana. Buenas noches. Peril. Iré contigo. No es necesario, Salí. No. Todo esto ha sido mi culpa. Reúnámonos con él. Ferid, Mehmet Zahim está aquí. Lo sabemos. ¿Qué harás? Le preguntaré por qué vino a molestarte tan tarde. Ferid, mi hija estaba preocupado por ti. Papá, ya hablamos lo que teníamos que hablar esa noche. Siempre has sido una buena hija. Nunca causaste problemas. Por eso estoy aquí. Para darte una segunda oportunidad. Estoy aquí para llevarte a casa. Buenas noches, señor. ¿Qué hace este hombre aquí, Ferid? ¿Intentas avergonzarnos a todos? Papá, por favor. Por favor, no me malinterprete. Es la primera vez que vengo aquí. Lo único que me importa es que Ferid no esté sola. Señor, haga silencio. No fue usted a quien me dirigí. Ya le dije todo lo que tenía que decir. Papá. Te lo pido, hablemos tranquilamente. No seas cruel. Salí es inocente, no ha hecho nada malo. ¿Por qué actuas de ese modo? No lo entiendo. Ferid, toma una decisión. ¿Vendrás a casa conmigo? ¿O seguirás con este hombre y renunciarás a ser mi hija? Papá, ¿por qué llevas las cosas a ese extremo? Por favor, no lastime a su hija. Si usted... Interferiste entre nosotros y causaste suficientes problemas. ¡Cállate! Bajar. Lo siento si te causé problemas. Fuiste muy amable. Ferid. Si me das la espalda, te haré peores cosas que las que le hice a Melik. Le diré a la gente que nunca tuve una hija. Ya me habías perdido, papá. Fuiste tú el que me dio la espalda. ¡Ferid! Te arrepentirás, Ferid. Te arrepentirás por esto. Entiendo tu decisión, pero te vas a arrepentir. Ya no tengo una hija llamada, Ferid. ¿Vendrás conmigo? ¿Vendrás conmigo? ¡Vendrás! ¡Gracias! ¡Gracias! Tienen que ser cuidadosos en este trabajo La vida del testigo en esa habitación está en sus manos Interrogarán a todo aquel que quiera entrar Ni los doctores podrán estar solos ¿Cómo lo ordenes, señor fiscal? ¿Cómo está? El médico se mostró esperanzado Estará bien si sobrevive hoy ¿De verdad? Son buenas noticias Entonces iré a verlo ahora Eso estuvo cerca ¡Qué pena! Me imaginaba una muerte menos dolorosa para ti Pero es difícil encontrar personas que trabajen muy bien estos días Si quieres algo Lo debes hacer tú mismo ¡Gracias! 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 luego, Ahmet, que tengas un buen vuelo, al parecer no hay esperanzas, sin embargo, los hombres como él son bastante obstinados, tal vez mejorará en la mañana, no se muevan de aquí, no olviden que la vida de este hombre está en sus manos, nos vemos. ¿Por qué este juicio tiene que seguir posponiéndose? ¿Es cosa de Dios? La jueza quiere evaluar todo detalladamente, es muy diligente, tengo que decir que estamos en muy buenas manos, creo que juega con todo el mundo, como te decía, después del incidente frente al palacio de justicia, nuestro testigo casi murió, ahora está en el hospital con valesiente, espero que pueda asistir al juicio, eso tomará mucho tiempo, no, gracias Ilknur, en otra ocasión, ya me voy, Mahir no vendrá, Mahir tiene cosas que hacer, quizás llegue tarde, buenas noches a todos, Cierra la puerta hijo, hace frío aquí, Nacif, vamos a la cama, señor Erdal, el juicio fue hoy, ¿hay noticias? ¿Por qué no escuchas Nacif? Te dije que cerraras la puerta, ¿por qué no me obedeces? Espero a mi padre, tu papá no vendrá, ¿por qué? ¿Dónde está papá? Si no ha regresado a esta hora, ¿por qué tendría que venir más tarde? Zongul, vamos, sube a Nacif. ¡Quiero a mi padre! Cuando regrese, te llevaré con él, lo prometo. Vamos, cariño, voy a contarte un cuento. Hermana, ¿dónde está? No lo sé, no tengo idea. Hermana. Hija, dime, ¿sucedió algo? ¿A dónde fue Bulent? Se fue, y no sé a dónde. No merece vivir aquí. Es obvio que evita a su marido. Hijo, tu cicatriz no ha sanado aún. ¿A dónde vas? Solo saldré a buscarlo, madre. No llegaré tarde. Toma tu abrigo. Con cuidado, con cuidado. ¿Le sirvo un poco de té? No, gracias, Eiten. Ya tomé en casa de Mahir. No tengo nada más que decir. Gracias. No puedo preguntarle a nadie, están afligidos. Ahora que le pregunté, me siento mejor. Señor, señor Herdal. Mahir y... su señoría... siguen viéndose. Dime algo. ¿Quieres que te responda de forma honesta? Muy bien. Mahir está enamorado de ella. Profundamente. Esto puede ser devastador, pero es mejor que lo entiendas. Nassif también me lo dijo cuando esperaba a su nieto. Te lo llevaste para que persuadiera a Mahir y lo presionara. Como Nassif es considerado, no quiso decirle a Mahir. No tuvieron la oportunidad de hablar mucho. Pero Mahir le confesó y le habló sin mentir de su amor a Nassif. Mahir la ama. La ama a morir. Deberías darte por vencida, Eiten. Eiten. Eres... joven y hermosa. No te desanimes, olvídalo. Preparé la habitación de adentro. Dormiré aquí. La ropa de Eleni te queda muy bien. Eso es una suerte, espero. Por primera vez no tengo un hogar, Sally. Me rechazó el hombre en el que siempre confié. Mi papá era lo más importante para mí y ahora me borrará de la familia. Ya no tengo una familia entonces, Sally. Una persona puede rechazar todo, Ferid, incluso a sí mismo. Pero la familia no se puede evitar. Nunca se puede. Incluso puedes decir que ya no tienes una familia. y tratas de sacártela de tu mente y piensas que has borrado todos sus recuerdos hasta que un día algo o alguien aparece y tienes que hacer todo de nuevo. No podrás olvidarlos. Hagas lo que hagas. Son parte de ti. La familia jamás se puede olvidar. Espero que tengas razón, Sally. Solo tengo un padre en esta vida. Pero siento que ya no lo reconozco. ¿Qué difícil es no reconocer a alguien tan cerca de ti? ¡Mahir! 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 ¿Sally? 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 ¿No me escuchaste? Te estaba hablando. ¿Quieres un vaso de agua? Tengo mi profesión. Puedo encontrar un trabajo ahora mismo. Pero renuncio a todo solo para ser feliz a Ilnur. Y ahora yo soy el único culpable. Amo a mi esposa. Yo... No puedo vivir sin ella. Es la mujer más honesta del mundo. Nunca podré ser como ella. Nunca. Estoy seguro de que lo resolverás. Estos incidentes fortalecen... Un matrimonio. Tienes que enfrentar todo con valentía. A las mujeres les gustan los hombres fuertes. Nunca luzcas indefenso. ¿Bien? Se desmayó. No me gustan los hombres que se desmayan. ¡Ivo! ¡Ivo! Llévatelo de aquí. No quería que me reconocieran. No reconocería ni a su propia madre. Llévatelo. Vamos. Llévenselo. Llévenselo rápido. ¡Iglu! Llévenselo a dormir a algún lado. ¿Tienes noticias de Osman? Ya les dije a todos. Alguien lo encontrará con el tiempo. ¿Qué? Oh, Urhan. ¿Te sientes mejor? Estoy bien. ¿Estás mejor? Sí, mucho mejor. Eso parece. Te recuperaste rápido de las balas. Busco a Bullend. ¿Ha venido a verte? Está aquí. Tomamos y hablamos de nuestros problemas. No te preocupes. Lo enviaré... Lo enviaré a la casa en la tarde. Puedes tomar asiento. ¿Whiskey? No. Cuéntame, ¿tienes noticias? Dime... ¿Cómo averiguó Mahir que trabajó para ti? ¿Cómo se enteró la policía? Aunque soy superior a ti, tengo mis superiores. Sus ojos son grandes. Para verlo todo, sus orejas son enormes. para oírlo todo. Te derribaron a pesar... de que estabas armado. En este mundo se necesita... lógica y experiencia. De otro modo, te comerán crudo. Si eres mi superior... comparte tu sabiduría. Sabes, me agradas de verdad. Puedo sentirlo. Haremos cosas grandes juntos. Siento que este es el primer día... en que estamos solos... sin siquiera saber qué decirnos. Lo siento. No me siento bien. Siento como si viniera despertando. ¿Qué te gustaría hacer, Ferid? ¿Tienes hambre? ¿Te traigo algo para comer? ¿O traigo leña para el horno? Voy ahí. Te sorprenderé. No. No te vayas. Quédate. No quiero estar sin ti. Ferid. Mi hermana me preguntó por el amor. Le dije que aún no lo conocía. Pero... tenía que ser lo mejor del mundo. Desde el día que entraste en mi vida... comencé a conocer el amor. Le sonrío al mundo por ti. Pasan las horas e iluminas la noche. Contigo me siento fantástico. Nunca había sentido algo así. No pensé que existía. Todo se siente maravilloso contigo. Te amo tanto. por favor, nunca me dejes, bueno. Tú nunca me dejes a mí. No me des la espalda. Si un día te vas, el sol se oscurecerá para mí. Mi Ferid. Ya nada es más importante. Ni siquiera tu nombre verdadero. Lo único que quiero eres tú. Que pase lo que tenga que pasar. Ferid. ¿Estás rechazándome? Por favor, por favor, no digas eso. Te amo más que a mi vida. Pero no podemos hacerlo de esta manera. Tengo otros sueños para los dos. Después de este día, si todavía me guardas aquí en tu corazón crearé un mundo para que vivamos juntos solo los dos. Sin que la maldad o la mentira entren allí. Solo necesito un poco más de tiempo. por favor. Prométemelo. ¿Qué ocurre, señor ministro? Estaba preocupado después de su llamada. ¿Se llevó a Ferid de la casa de Bajar? Ferid le dio la espalda a su familia. Eligió a ese hombre antes que a nosotros. La situación se torna aún más grave. Ferid no puede desprenderse de él. No he invertido mi vida en ella en vano. Me reuniré con un pez gordo de asuntos internos. Lo voy a desterrar a otro país si es que eso es necesario. Me desharé de ese salir. Es un gran compadre, señor Zahim. Ve y trae a Osman. Vete de aquí. Te engañaron. No he visto a Osman por aquí. Lo juro. Suzanne, me informaron. Me dijeron que lo vieron entrar aquí. Encontraste a un hombre fuerte y joven y lo usarás así nada más. insolente. Ya muévete. Déjame entrar. Oh, gritaré que me violas. Aléjate. ¡Osman! Muy bien. ¿Qué sucede? ¿Por qué saliste? Te protegía. No iba a dejar que este idiota te llevara. Entra. Hace frío aquí. Vamos, entra. Haz lo que te dé la gana. ¿Dónde estabas? ¿Por qué gritas? Avergonzaste a esa mujer. Toma tus cosas y vámonos. Ivo, no voy a ir. No actúes así. Sabes que se va a enojar y nos matará a los dos. Dile que se olvide de mí. Ya no tiene un hermano llamado Osman. Lo olvidé, así que también debería olvidarme. ¿Entendido? Bueno, bueno, no puedo entenderte. Pero yo no quiero morir. No quiero morir. Sí. Ve y dile tú mismo, ¿sí? Nunca te vi. Hasta luego. Nos vemos. Dime, ¿por qué estás tan callada? ¿Ferid? Mi abuela solía decirme que todo amor tiene su propio destino, Salí. Al igual que las personas. Tú siempre me rechazas cuando doy el primer paso. Como si lo nuestro fuera imposible. Tengo miedo de que nuestro destino sea no estar juntos. ¿Ferid? No pensemos en nuestro destino. ¿Ferid? Estamos juntos. Nuestras respiraciones se mezclan. Yo soy el hombre más feliz. No puedo explicar lo feliz que me haces, amor mío. Dios te lo pido. Dios te lo pido que ella sea mi destino. Dios te lo pido. Amén, Amén. Buenos días. Buenos días. ¿Te preparo un omelette? Tengo cosas que hacer. Te veo en el Palacio de Justicia. ¿Está bien? Ya me voy. ¡Extra! ¡Extra! El nuevo concurso de cantantes busca personas para los ensayos. ¡Extra! 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 La entrada para damas es del otro lado. No, quiero ver al señor Nekdet. No está aquí. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? Espere un momento, le informaré. Bien, gracias. Sería bueno si consiguiéramos esas cartas de inmediato. Eso espero. ¿No fuiste a casa anoche? Ferid abandonó a su familia. ¿Qué dices? ¿Por qué lo hizo? Por mí. Ferid se enteró de que su padre me amenazó para que no fuera a su cumpleaños. Primero discutieron por eso. Luego la forzó a tomar una decisión. No me digas que te escogió a ti. Eligió a Salih. Sin saber siquiera su verdadero nombre. Casi no durmió en toda la noche. ¿Quién sabe qué pasaba por su mente? Compartía la misma habitación con un perfecto extraño. Estaba como una niña tímida. Igual a mí cuando tenía cinco años. Me miraba a los ojos en espera de una palabra. Ella esperaba que tomara su mano y nunca la dejara ir. creyendo que mis sentimientos sean verdaderos. Esto se me está saliendo de las manos. Le he dejado muchas cicatrices. Y ella no se lo merece. No puedo hacer eso. No tengo ningún derecho a hacerlo. ¿Qué harás? ¿Qué harás? No lo sé. Cuando todo esto se resuelva y se demuestre la inocencia de mi padre le revelaré que yo soy mágir cara. Mira este lugar. Encontrar algo aquí es realmente imposible. Traes muchas mujeres aquí pero no te detienes un momento para limpiar este desastre. ¿Quién era esta chica? ¿No es la hermana de Mahir? Oh, ya entiendo. Así que todo era por esto. El ave madrugador voló, voló y está aquí. Quiere cantar para ti, hermano. ¿De qué demonios hablas? Aitem vino a la casa de baño. ¿Pregunto por ti? Me pregunto qué querrá. No lo sé. Haz que limpien aquí. Bajar. Salí, me protegió. Nunca me dejó sola. No me equivoqué sobre él. Estoy feliz. ¿En dónde está? Tenía cosas que hacer. Espero que se haya reunido con su familia. Su relación se debe convertir en algo serio. No escaparás del señor ministro. Gritó y gritó anoche. Luego se disculpó y se fue. Lo siento mucho, Bajar. Descuida. Solo me preocupo por ti, Ferid. Salix debe llevarte a la jefatura de inmediato y deben casarse. Un hombre que ama a alguien profundamente haría eso. Soportaste todo esto y lo elegiste a él. No puede dejarte en las calles después de todo. De ti depende su honor. Tienes que casarte. Deben casarse. Querida, siento interrumpirte, pero el asunto es importante. El señor oficial trajo noticias del hospital. Ahmed falleció anoche. No sobrevivió. Que Dios perdone sus pecados. Averigua algo sobre lo que pasó anoche. Estuve en la comisaría toda la noche. Me encargué del interrogatorio. El asesino de Ahmed fue capturado. Incluso confesó. Todo se trató de un ajusticiamiento. Los hombres de Ahmed mataron a su hermano, así que vengó su pérdida. Todo fue registrado. Fue un típico ajuste de cuentas. Por favor, Nassif. Trata de recordar. ¿Abriste las cartas? Piensa bien. No, Erdal. No he abierto ni una sola carta. No leí ni una sola línea. Fantástico. Entonces, la afirmación del fiscal, es decir, que usted tenía conocimiento del amorío, es nula gracias a esto. Es muy buena noticia. Eso nos beneficia. Dime, Nassif, ¿dónde están las cartas? Están en el pozo del jardín, dentro de una maleta. Bien. Busquemos esas cartas y presentémoslas rápido. Debemos mostrarle a su señoría que nunca se abrieron antes del juicio. Vamos, Mahir. No perdamos tiempo. Hasta luego. Nos vemos, padre. Mahir. Mírame. Lo comprendí enseguida cuando te vi. Te dejé una cicatriz muy profunda en tu corazón. ¿Te duele? Eso no. No fue así. Eras muy joven cuando llegó la primera carta. No sabías leer. Pensé que sería mejor dártela cuando fueras mayor. Espería que regresaras del servicio militar. Pero al día que volviste abrazaste a Zafille. Le dijiste madre con tanto cariño. Le dijiste de manera franca y decidí olvidar. Quería olvidarlo. Y lo pospuse una vez más. cuando pospones las cosas el día para hacerlas nunca llega. El día desaparece. Perdóname, hijo. Mi falla fue grave. ¿Qué? Todo lo que importa ahora es que salgas de este lugar y luego hablaremos de esto. Señorita Aitén, qué sorpresa recibirle esta mañana. ¿Qué puedo hacer por usted? Vine para pedirte ayuda. Lo que guste. Mencionaste un casino. Buscaban a una cantante y él era tu amigo, ¿no? Sí. ¿Aún buscan cantante? ¿Por qué? Decidí cambiar mi vida de ahora en adelante. A ver si entendí. ¿Quiere estar en el escenario? ¿Quiere trabajar como cantante? Sí, si puedes organizarlo, sí. Por supuesto que puedo hacerlo con una palabra. ¿Pero qué diría Mahir sobre eso? Mahir. Mahir, no tengo nada que ver con él. Después de todo, solo somos vecinos. Tomemos una taza de té si gusta. Oye, trae un poco de té. Me está retrasado. Han pasado tres minutos. Estoy perdiendo a mi hija, Zetín. Incluso los minutos son importantes para mí. Estará aquí pronto. El señor Erkan está aquí. Déjalo pasar. Que pase. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Lo esperábamos. Necesitamos su ayuda, señor Erkan. Ah, por favor. Estaría feliz de ayudarle. Hay un trabajador suyo en el Palacio de Justicia, Salih Ipek. Asume la identidad de un aprendiz. Le causa problemas a mi hija. también abusa de su posición. Y la verdad, me preocupa mucho su actitud. Por favor, desincorpórelo de su misión ahora. Disculpe, señor Mehmet. ¿A qué Palacio de Justicia se refiere? Al Palacio de Justicia de Estambul. Su nombre es Salih Ipek. Es él. No conozco su verdadera identidad. Esta persona no es uno de nuestros empleados. No lo conozco. ¿Cómo? Ha estado trabajando allí desde hace dos meses. Tal vez no lo conozca. Los entrené a todos. No hay tal posibilidad. Los conozco a todos. Sé de dónde son. Hasta sé cuál es su talla de zapatos. Este hombre no es de los nuestros. ¿Entonces quién es Salih Ipek? ¿Quién es Salih Ipek? CC por Antarctica Films Argentina